Jesús Cristo Luz eterna de todo creyente Ven y escucha la súplica ardiente Enseñor porque le has tratado Enseñor porque le has tratado Cuando el mundo dormía en que nieblas En tu amor tú quisiste ayudarlo Y trajiste viniendo a la tierra Esa vida que puedes albordo Y trajiste viniendo a la tierra Esa vida que puedes albordo Ya madura la historia extravista Solo anhela tu pronto regreso Si el silencio madura la espera El amor nos comporta el silencio El amor nos comporta el silencio Con María la iglesia te aguarda Con anhelos de esposa y de padre Y reúne a sus hijos en vela Para juntos poder esperarte Y reúne a sus hijos en vela Para juntos poder esperarte Amén.